Es la cárcel de Tarija, filas, el distanciamiento, claro, es el procedimiento para ingresar por la noche, pasadas las 9, una vez que todos los internos están en celdas para que lleguen las mujeres. Pero antes, escuchemos las declaraciones de personas que lo hacen en pandemia. No olvidemos que las visitas fueron restringidas por la cuarentena. El policía quería 300 bolivianos, tenía que pasar de los 300 bolivianos, pero no puedo decirnoslo. Una vez me han hecho entrar aquí con el Lester, que iban a audiencias en el micro. ¿En el micro? Sí. ¿A vos te has recogido de algún lado o cómo ha entrado? No, se ha agarrado, entonces en el micro, yo estaba ahí afuera. Ya. Son aproximadamente 30 los policías que hacen la guardia en turnos de 48 horas. A las 7, 12 del mediodía y 6 de la tarde son los controles rutinarios. Debería nadie a las 9 ingresar al penal de Morros Blancos, al menos que sea personal acreditado. A continuación, el supuesto negociado de algunos funcionarios. Y cuánto ha pagado, Pep? 150 a 1, porque no estaban todavía entregando cosas, me dice, les voy a ver en el 74 en su acuerdo, 100, a ver, 100, cuántos son, me dice, somos 2, ya ven en esa noche, porque las 10, y mucho más en la siempre, y la mamá nos proporciona todo, y seguimos esperando, llega otra señora, y dice, y van a entrar, les preguntan, El pasado jueves Plus TLT, llegó más allá de las declaraciones, y trató de contrastar toda la información con hechos, y lo que verá a continuación, lo dejará a su imaginación. Cuando llegamos, ingresó una mujer, pero después, en otro vehículo, Llega una persona de sexo femenino, a la puerta, y conversa con alguien, pues de unos minutos, desaparece del punto, para luego, volver e ingresar con normalidad a la cárcel. En toda la espera, el equipo de investigación, de más de dos oportunidades, casi fue víctima de un choque de una vagoneta blanca, quien al final terminó encandilando con sus luces, lo cual no permitió continuar en el lugar. El viernes, con más cautela, se tuvo el siguiente resultado, que fueron tomadas mostrando filas de personas, pasadas las 9 de la noche, para ingresar a este régimen penitenciario. Algunos tienen un precio más elevado, y el bus que traslada a Reos, sería utilizado para camuflarlas a ellas. Por la madrugada, salen todas las mujeres, que entraron por visitas después de haber cancelado. Localizamos a una de ellas, y resalta, que para tener las cortesías, se paga por adelantado. Me salvo y ellos mismos me llevan, me llevan hasta arriba y me abren la puerta para que ellos salgan. ¿Será todo esto el lucro policial con pernotes clandestinos en moros blancos? Preguntamos al encargado actual de la cárcel, el capitán Sánchez, de dicha investigación, y después de varios intentos, se tuvo lo siguiente. Necesitamos no poder dar entrevistas, por teléfono. ¿Por qué no se puede dar entrevistas, capitán, si por teléfono no podemos dar entrevistas, señor? No, la versión es que está prohibido, no, no, en ningún momento, no hemos leído ninguna denuncia. Hay videos, capitán, en los cuales se ve ingresar a las mujeres al penal a partir de las 10 de la noche, en los jueves y viernes. No tengo conocimiento de este asunto, así es que me pude informar algo que no sé, como digo, no hay denuncias, no hay algo para que pueda responderlo. De todo esto, claro que está prohibido, no hay visitas, tampoco hay visitas en el penal, están suspendidas, y es el conocimiento público. ¿Serán las razones por el incremento de casos de COVID-19 en moros blancos? ¿Por qué cambiaron a la directora del régimen penitenciario? Todas estas preguntas serán respondidas en el próximo material, con más revelaciones, que dejó mucho que pensar este material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!